Lo que pide es un perreo sucio en la plazita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un fil y deja uno ready pa' ahorita Oh, yo saber que en ti una vez más yo confié Oh, yo to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bobo, a ti te quedas a pie Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa' el carajo te mandé Yo te mandé y hasta amiga me clavé Me la clavé, porque huevuta, yeah Baby, yo te boté Y desde que te hice a botar las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila sin estrés Si te coma el mundo, se te fue al revés Yo con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volví de ver Mami, lo que servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo mientras te lo escondo Contigo obligo y yo me pongo el fondo Pero porque vos media cancha, baby, como rondo Y a ti te hay una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en bala que tú no te salduras Uh, 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 uh